¡Hey! ¡Qué puerro caleteros! Yo soy Ezarono y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de pruebas aquí en el canal. Bueno gente, primero que nada ya vieron que ya cambié lo de allá atrás. Estoy ya haciendo un cambiadero, lo siento, lo siento. Van a verse tú muy movido todos estos días. Pero bueno gente, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a poner a prueba a lo que viene a ser esta gran tarjeta gráfica que todos los de mi canal ya la conocen. Es la RX 470 de 4 GB. Muchos la han comprado y me han dicho, oye, haz pruebas, es que no sé si comprarla, no sé cómo vaya, no sé si descargarme tal juego porque vaya mal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el día de hoy gente le va a tocar a GTA V. Me encanta hacer las pruebas comparativas en GTA V. Ya lo saben como en el video del PlayStation 2 que se interpretó todo mal, pero bueno, no voy a regresar a ese tema porque fue toda una locura en los comentarios. Ya lo han de ver. Pero bueno gente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver si esta pequeña tarjeta gráfica de gama media es capaz de correr lo que viene a ser GTA V en sus gráficos ultras. O sea, literal todo, todo lo que se pueda al máximo a 1080p. No vamos a jugar a 4K porque ahí sí se nos cae la computadora. Pero bueno, vamos a jugar a 1080p, todo completamente en ultra, la distancia de escalado, todo lo que se le pueda subir lo vamos a jugar. Si explota mi computadora, pues vamos a ver qué es lo que pasa, no lo sé. Así que pues vamos a hacer las pruebas comparativas y vamos a ello. Bueno gente, ya estamos en lo que viene a ser GTA V. De momento, de momento tengo casi toda la ultra. Todavía no lo subo toda la ultra, tranquilas, tranquilos. Pero ya se está notando un poquillo de vez en cuando bajan los FPS. Si se fijan los FPS están de aquel lado. Pero bueno gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos directamente a subir lo que nos faltó porque todavía no está toda la ultra. Yo no sé qué va a pasar con esto. Créanme que la tarjeta no la tengo overclockada, la tengo como quien dice a stock, se le dice. Entonces le hace falta un overclock, la mera verdad. Pero de momento yo estoy muy a gusto así. No he ocupado tanto el overclock, no hay mucha diferencia entre los gráficos altos y ultras. Así que yo creo que lo voy a dejar así. Chequen esto. Voy a subirle esto que es de lo que más ocupa un juego. Para que lo sepan, el filtrado MSAA, que es más o menos que los... Por ejemplo, vamos para acá atrás. Voy a descartar esto. Ok, hoy sí lo guardé. No estoy seguro. Ok, no sé qué pasó aquí. Pero bueno. Si se fijan, el filtrado MSAA ayuda a que los bordes no se vean tan rasgados. Como si fueran los famosos dientes de sierra. ¿Quién no conoce los dientes de sierra? Pero si se fijan, vamos a subir más lo que viene a ser el filtrado. Vámonos a gráficos de nuevo. El filtrado. Aquí está. Vamos a subirlo para que vean lo que cambia. Le voy a poner al 8, que si se fijan, mi memoria de video ya está excediéndose. Ese filtrado yo creo que está un poquito exagerado en cuanto a rendimiento. Vamos a darle a aplicar para ver qué es lo que pasa. Ok, ya está así. Vamos a darle a aceptar. Chequen los FPS. Chequen los FPS. Oh, por Dios. Vamos a 23, 24 FPS. Creo que ese filtrado es uno de los que más consume. Claro que sí, se ve perfecto ahí al fondo, si se fijan. O sea, se ve de maravilla el fondo. Pero por Dios, se nos laggea muchísimo. Vamos a seguir subiendo lo todo al máximo a ver qué es lo que pasa. Espero que no se me rompa la computadora. Ahora, gráficos avanzados los tengo desactivados. Le voy a poner que sí a esto. Le voy a poner que sí a esto. Le voy a poner que sí a esto. Y escalado, distancia extendida la vamos a subir. Ya se está pasando los valores. No me va a dejar. Creo que ya no da más. Entonces vamos a dejarle ahí distancia de sombras alargadas. Esto se podrá subir más. Sí se puede, sí se puede. Ok, vamos a darle a aplicar y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, ya está. Santa merda y chachuchis. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos GTA V en ultra, en super ultra. La verdad, todo en ultra. Y es que sí se notan. Se notan los 25 FPS como hasta un cierto lag en el ratón. Pero no me van a decir que no se ve genial. Se ve de maravilla. O sea, vean todo cómo se ve. Por Dios, es tan exquisito ver esto la verdad. Yo lo estoy grabando a 1080. Diría que a 60 FPS. Pero esto no está corriendo a 60 FPS. Estamos corriendo nada más ni nada menos que a 23. Por Dios. Pero bueno, se ve maravilloso. Aparte de que yo le tengo un mod gráfico. Dicen que si volteas hacia abajo aumenta los FPS. Y sí, ya vamos a 30 FPS. Y si volteamos hacia arriba creo que también. Pero en este momento no. Imagínense, así vamos aquí donde no hay mucha ciudad. Ahora, si nos fuéramos a la ciudad. La cosa sería muy, muy diferente. Pero, como esto no nomás se trata de tener los gráficos al máximo. También lo que voy a hacer. Les voy a dar una configuración gráfica. Que a mi parecer es la perfecta para esta tarjeta gráfica. Para todos los que la tengan. Así que, pues, bueno. Esto es lo que más o menos hace la configuración gráfica al máximo. Chequen los FPS que vamos a ganar. Desactivando solo dos opciones. Ok, vamos para acá. Vamos a ajustes. Vamos a gráficos. Voy a desactivar el tan famoso MSA. Ok, lo voy a dejar en no. Vamos a darle a aceptar. Y después en gráficos avanzados voy a bajar la distancia de escalado. Ok, aplicamos. Vamos a ver cuántos FPS ganamos con esto. Ahora vamos a 41 FPS. O sea, vean nomás el mucho rendimiento que ganamos al desactivar solamente estas dos opciones. O sea, es un rendimiento fantástico lo que nos da al desactivar estas dos opciones. Y la verdad no se nota así que digas. Ah, qué bárbaro por haberle bajado esas dos opciones. No, la verdad. Yo siento que yo no las necesito. O sea, ahora, ¿qué les recomiendo yo para que sea algo mejor? Algo que nos corra, como quien dice, a 60 FPS. Y vamos a calidad de texturas. La podemos tener muy alta. Los shaders ocupan muchísimo, la verdad. Así que los vamos a desactivar. Bueno, los vamos a dejar alto. Ahí por ahí más o menos. Ok, les voy a poner en pantalla los gráficos que ustedes van a ocupar para que GTA V les corra a sus 60 FPS. Va a haber bajones a 55, 50 FPS cuando ocurran ciertas cosillas. Pero va a ser la configuración que mejor se ve y que mejor funciona para lo que viene a ser GTA V. Así que sin más ni más, vamos a la configuración y vamos a ver cómo es que quedaría este ajuste de rendimiento. Ok, vamos para allá. Bueno, gente, ya estamos de nuevo aquí. Si se fijan, he ya optimizado las gráficas para que vaya, según a mi parecer, lo mejor y lo más disfrutable que se puede. De hecho, podemos activar la sincronización vertical, que son las líneas que se ven. Así como que pasan de vez en cuando esas líneas que se ven por ahí. La podemos activar, obviamente, sin ningún problema. No baja mucho el rendimiento. Pero ¿por qué yo no la he activado? Porque yo quiero que vean cuando se pasa de 60 cuadros, como ahí en ese momento, que tenemos 62, 64. En muchas ocasiones nos vamos a pasar de 60 cuadros. Y la verdad es una configuración que a mí me encanta. Se ve muy, muy bien. O sea, todo, todo se ve perfectísimo. Vean nomás ese sol que bonito se ve. Por Dios, o sea, es una configuración gráfica que obviamente supera al Play 4. Vean los FPS, 69, 65. Va a haber mucha variación. De momento estoy fuera. Vámonos a irnos a la ciudad. Vámonos a Player, Teleport. Este es un mod de PC. ¿Qué quieren saber? Vamos a Michael House. Ok, gente. Ya estamos en la ciudad. Díjense nomás, estamos en la ciudad. Y estamos 56, 61, 59, 56. O sea, la verdad es increíble cómo está corriendo nuestra PC con esta configuración gráfica. Y ya la vieron, pero se las voy a volver a mostrar para más o menos decirles qué es lo que hice aquí. Simplemente, fíjense, vamos a irnos. Tenemos el picado MSA desactivado, obviamente, porque es algo de los que nos consume más. La densidad de población y la variedad de población, la verdad es hasta medio latoso que hay. Si se fijan, estamos ocupando una memoria de vídeo de 2,242 MB. Y los FPS van exactamente a 54, 56. Pero bueno, ahí ya me está dando el tan famoso Thermal Throthing. ¿Qué es eso, gente? El Thermal Throthing es cuando tu procesador se calienta por estar haciendo muchas acciones a la vez. En mi caso, estoy grabando la pantalla, grabando mi cara y aparte grabando el audio y aparte jugando. Entonces, pasa algo que se llama Thermal Throthing, que es como que el procesador se calienta. Se pone cachondote acá. Entonces, pues nada, gente. Simplemente esto. Usen esta configuración. A ustedes no les va a pasar el Thermal Throthing porque no van a estar grabando ni haciendo nada de esto. Si quieren grabar, pues bajen más los gráficos y punto. O sea, no hay nada más que esconder. Y pues nada, gente. Yo creo que aquí tendríamos ya el vídeo finiquitado. Espero que haya quedado claro lo que esta tarjeta gráfica puede hacer, lo que viene a ser GTA V. Con las opciones todas en Ultra no es necesario. O sea, hay algunas opciones que a tiro son para PC dioses. Entonces, como les digo, con esta configuración el juego se ve fenomenal. No ocupan más. Es más, vamos a pasar lo que viene a ser el tiempo para que vean cómo se va a ver el sol. Dejen ver dónde está el sol. Maldito sol, no te me escondas. Ok. Bueno, ahí vamos a esto. Ok. Fíjense nomás cómo se ve ahí atrás el sol. Vamos a ir a verlo. En los atardeceres es donde más me gusta cómo se ve todo este desmadre. Ustedes van a estar viendo la calidad más baja por culpa de YouTube. Porque YouTube lo baja mucho. Vean los reflejos que bonitos se ven. Por Dios. Pero bueno. Vamos para atrás. Ahí está el gran sol. Por Dios. Es de los que más me gustan los videojuegos. Cómo se ve el sol. Yo no sé por qué. Es excitante. Pero bueno, gente. Cuídense muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, pregunta sobre esta tarjeta gráfica, sobre su precio, cualquier cosa. Vayan a mis anteriores reviews y desempaquetados. Ahí digo todo lo de esta tarjeta gráfica. Pues nada. Yo soy Eze Bruno. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.